No sé si la tenemos ahí para cerrar el capítulo al menos, pero está hablando del golpe institucional, efectivamente, etcétera. Va a haber una convocatoria virtual, en principio, de justicia legítima a las 7 de la tarde para determinar los pasos a seguir. Se especula con una marcha frente a la Corte en el día de mañana o pasado. Va a haber mucho ruido al respecto. Este es el comunicado conjunto del bloque de diputados y diputadas. Exigimos a la Corte que arbitre los mecanismos necesarios para otorgar un plazo de 90 días al Congreso a fin de cumplimentar el trámite parlamentario y el proyecto de reforma. Claro, los diputados le piden 90 días adicionales porque el Senado logró en el tiempo, aunque contrarreloj que la Corte había establecido de 120 días, hacer una ley para una nueva composición del Consejo, pero diputados no tuvo plafón porque no tiene acuerdo. Porque recordemos que tiene media sanción en el Senado, faltaría que esto se trate en diputados. Ahora, tuvieron 120, ahora necesitan 90 días más y hay que ver si esto no lo resolverían en 90 días más. ¿Cuántos días más? O sea, en realidad esto no tiene que ver con la cantidad de días, sino que tiene que ver con la resolución final que ellos quieren. Claro, porque en el fondo es un problema político. Exacto. Y el Consejo de la Magistratura es un órgano judicial que tiene que estar dentro de la competencia del Poder Judicial. ¿Vos te imaginás al presidente de la Cámara de Diputados como presidente de la Nación? No, claro. Porque es un cargo dentro de un poder que está escindido. Claro. Es un contrapeso del presidente. Claro. Algunos lo querrían. De eso se trata la República. Claro, exactamente. ¿Vos te imaginás al presidente de la Corte como presidente del Poder Ejecutivo? No. No. ¿Al presidente como presidente de la Corte Suprema? No. Tampoco. Claro. Bueno, esto es lo que está discutiendo un poco... Ahora, ¿quién conforma el Consejo de la Magistratura, que es un órgano que creó la Reforma Constitucional del 94? La política. Y la política no pudo sintetizar acá, como en otros tantos temas, su propia discusión no pudo sintetizar los opuestos y entonces terminó recurriendo un fallo en la Corte que hace que se cumpla de este modo. Pero además, Paulino, hay una cuestión que están dejando pasar de lado cuando hablan de esto de un problema institucional. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional es clarísima. El artículo 114 habla de todas las instancias. Está bien, es de libre interpretación. Puedes decir, bueno, todas las instancias pueden llegar hasta un juez de casación. Acá incluye el juez de la Corte, que es lo que el oficialismo no quería, que justamente estuviera la Corte. Pero la Constitución Nacional lo marca. No te dice cuántos integrantes tiene que tener el Consejo, pero sí te marca todas las instancias de jueces y después la ley habla de que van a asumir todos juntos. Muy bien. No metemos con el tema económico, porque estamos a la espera del paquete de medidas que va a anunciar el Ministro de Economía, Martín Guzmán. Hoy, de un adelanto, nuestro compañero Francisco Jueguen, que está allí en la redacción de La Nación. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eleonora? ¿Cómo estás? Paulino, ¿cómo están así? Bien, muy bien. Bueno, a ver, un anticipo de lo que vamos a escuchar en unas horas, en una hora en realidad, o un poquito más en el día de hoy, se supone, este paquete de medidas que vos anticipaste hoy muy bien en lanación.com.ar, Fran, que tiene que ver con la famosa renta inesperada. Sí, efectivamente, la idea del Ministerio de Economía y de Alberto Fernández, van a estar el Ministro Martín Guzmán y Alberto Fernández en el Salón Blanco de Casa Rosada a las 6 de la tarde, esa es la idea, es que los salarios, digamos, le terminen ganando a la inflación, que todos los salarios le terminen ganando a la inflación, y por eso va a haber algunas medidas orientadas a mejorar los ingresos de los trabajadores en estos meses de elevada inflación. En principio, lo que se prevé es que haya algún tipo de bono que funcione como adelanto de paritarias, esto es algo que ya habían acordado con la CGT y con lo día, semanas atrás, se va seguramente a reflotar esta idea de las canastas que ya viene negociando el gobierno con las empresas, de hecho, la semana pasada, Roberto Felletti anunció la de proximidad, va a haber, se habla de una especie de IFE, de Ingreso Familiar de Emergencia, acotado para monotributistas de la escala más baja y también de trabajadores informales, hay rumores, digamos, no son cifras confirmadas, de cerca de 6 millones de personas, durante la pandemia fueron, llegaron a 9 millones de personas, y se está trabajando en cómo se va a financiar esta ayuda, y ahí es donde aparece esta frase que generó tanto ruido la semana pasada de Guzmán, de renta inesperada o extraordinaria, porque ahí lo que está trabajando el gobierno es en algún impuesto nuevo o en alguna modificación impositiva de un impuesto que ya está rigiendo para elevar la presión tributaria sobre las empresas y que sean estas las que con la supuesta renta inesperada del conflicto que se abrió con la invasión de Rusia a Ucrania, paguen, digamos, este ingreso familiar de emergencia, acotado, que planea, digamos, presentar Guzmán y Alberto Fernández esta tarde. Ahí está Nacho Damonte, me dicen en Casa Rosada, te retengo un ratito, Francisco, dame un segundo porque está llegando Santiago Cafiero y Cecilia Todesca en medio de la visita de Guillermo Lazo, el presidente de Ecuador a la República Argentina, cosa que ocurrió en el día de ayer, pero hoy tuvo la bilateral con el presidente Alberto Fernández. Nacho, querido, allí en el lugar, Nacho Damonte, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Paulino, saludos a todos, estamos trabajando desde la esplanada de Casa Gobierno, lo que estamos viendo salir es la comitiva ecuatoriana que estuvo hasta hace minutos nada más reunido el presidente Lazo con Alberto Fernández, de hecho hace 5 minutos o menos lo vimos salir al presidente de la Nación acompañando hacia la puerta al presidente ecuatoriano, ya en lo que es el cierre de la visita pautada con la política argentina, ahora irá a unos encuentros con empresarios ecuatorianos. Pero lo más importante, Paulino, acá en Casa Rosada pasa por lo que va a suceder a las 6 de la tarde, esto es información confirmada desde la misma presidencia de la Nación, Alberto Fernández junto con... 6 de la tarde, Alberto Fernández junto con Claudio Moroni y también con el ministro Zabaleta de Desarrollo Social, van a estar presentes junto con Martín Guzmán. Se va a hacer un anuncio importante, Paulino, que tiene que ver con la asistencia a monotributistas y a los trabajadores que cobran los salarios más bajos en una especie de nuevo IFE, no lo quieren catalogar como nuevo IFE porque va a cooptar a muchos menos millones de personas de las que lo sí lo hizo el IFE durante la pandemia, pero confirmada la conferencia de prensa con la presencia de Alberto Fernández y lo que va atado a esta nueva ayuda económica, Paulino, es lo que podría llegar a anunciar Martín Guzmán, Eleonora, que tiene que ver con la renta extraordinaria, sí o no, que es lo que va a suceder con el dinero. ¿De dónde saldrá la plata para pagar este nuevo subsidio, por así decirlo? Ahí nos estaba adelantando algo Francisco Juárez, en un ratito vamos a estar hablando con él también, pero quería confirmar esto que vos mencionaste recién. Entonces a las 6 de la tarde estarían no solamente Guzmán y el presidente Alberto Fernández, sino que también estaría Zabaleta y Moroni. La guardia pretoriana albertista. Exactamente, sí, claro. Quizás los más cercanos, ¿no? Paulino, Eleonora, de los ministros más cercanos le han quedado al... Zabaleta, el que reúne los intendentes propios, al igual que Cato Podis. Moroni es el ministro apuntado por Moyano y otros como uno de los funcionarios que no funcionan, según dijo Cristina Fernández de Kirchner, en diciembre del 2020, sin embargo sigue siendo el ministro de Trabajo. Y Martín Guzmán, a todas luces, el apuntado por el aladura en términos económicos del kirchnerismo. O sea que es una ratificación de lo propio, el jueves mientras tanto será la foto con el kirchnerismo explícito en Neuquén. Perdón. Sí. Y previo al viaje, perdón, previo al viaje de Martín Guzmán a Washington, ¿sí? Sí, claro. Hay muchas expectativas por lo que pueda llegar a suceder entre el ministro de Economía con esta reunión de primavera, así se la llama, del FMI allí en Washington, en Estados Unidos, donde tiene la idea Martín Guzmán de acercar ya en una especie de adelantamiento de presentación de informe que debe hacerse en mayo de estas revisiones trimestrales que tendrá el acuerdo con el Fondo Monetario. Por lo que plantean desde Presidencia, desde Economía, Guzmán no va a hacer mención en Washington acerca de este nuevo impulso económico para las clases más bajas, sino que va a tratar de acercar los últimos números que han dado, por ejemplo, la inflación y tratar de saber la opinión del Fondo, pero han remarcado, han remarcado con subrayado que el Fondo Monetario no está, o la idea no es tener la aprobación del Fondo Monetario para este tipo de programas que va a anunciar hoy el ministro de Economía. Así que, bueno, todo eso envuelto en la reunión que tuvo el presidente de la Nación con su par ecuatoriano, sobre todo hoy en Casa Rosada. Sí, más allá de lo que vos decís, si lo anuncia hoy, él le odiamos, no es necesario, si lo dice o no lo dice, ya está, si va a ser un anuncio, digamos, el Fondo se va a notificar, los diarios del Pueblo. Claro, claro. Se darán juez, se enterarán de alguna forma, ¿no? Déjame preguntarle una cosa a Francisco, porque con esto que van a estar Moroni y Zabaleta acompañando también a Guzmán y Alberto Fernández, me preguntaba Francisco, cuando hablábamos todos de renta inesperada, lo primero que pensábamos era en el campo. Bueno, Julián Domínguez no va a estar en el anuncio. ¿Esto va mucho más allá del campo? Bueno, a ver, si uno habla de los sectores que han tenido una renta inesperada por el aumento de los precios de las commodities en las últimas semanas vinculadas al conflicto en Europa del Este, estamos hablando de la energía probablemente, de la minería y de la agroindustria, o por lo menos uno podría hablar de las cerealeras más que de los productores. Ayer, cerca de Martín Guzmán, a mí me marcaban, tomá esa frase de Julián Domínguez donde dice que los productores no son los que absorbieron, digamos, esta ganancia inesperada, ¿no? O sea, es otro eslabón de la cadena el que vamos a ir a buscar. Y esto no va a ser aparte por nombre y apellido, sino que va a ser por empresa. Este es otro de los datos clave, digamos, en esta lista que supuestamente está confeccionando el Ministerio de Economía de empresas que podrían llegar a pagar más ganancias, ¿no? Correcto, ahí está el punto. Porque no es un nuevo impuesto, sería un adicional del 35% de ganancias, ayúdame Francisco, sería un 15% adicional, salvo que las empresas reinviertan o tomen más personal. Y en ese caso quedan excluidas de pagar el nuevo tributo. Esa versión que ayer corrió fuerte en distintos despachos oficiales, ¿es la final, entendés vos? Bueno, no está confirmado, no está confirmado, pero es la versión que corrió fuerte. De hecho, hoy hay algunos líderes de la posición que rechazan de por sí esta idea, a pesar de que el oficialismo todavía no la confirmó. Hay que recordar, Paulino, que el año pasado, mitad del año pasado, el impuesto a las ganancias a las sociedades ya aumentó, digamos. Hubo un proyecto del Ministerio de Economía para aumentar la presión, para desandar de alguna manera la baja que había impulsado Nicolás Dujovne, el Ministro de Economía o de Hacienda, de Mauricio Macri en su momento. Y se aumentó la presión sobre las corporaciones, sobre las empresas, particularmente con este impuesto a las ganancias. Bueno, se volvería, digamos, a insistir con esto. Y hay algo paralelo, si querés, que hoy se está trabajando en los Estados Unidos, donde también parecería que había parte de la fundamentación oficial, que es que Joe Biden, digamos, en su proyecto de presupuesto enviado hace días atrás, presentó también un aumento, digamos, a las ganancias para los multimillonarios, para hacer frente, digamos, a situaciones de emergencia. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, en un panorama que escribió en estos días, a horas del arranque de su reunión de primavera, también recomendó algún instrumento similar, pero en Europa, no aquí en América Latina. Pero eso es el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Fran, digo, es distinto... Es ganancias, es ganancias. Podría ser tomado común este impuesto, porque está en línea, porque eso es impuesto a las ganancias, no es un tributo especial. Es el income tax, digamos, federal, que es el impuesto a las ganancias, de hecho. Eso es un poco lo que quería modificar Biden con una ley en el Congreso norteamericano. Bueno, si uno habla con algunas fuentes en Washington, dicen que eso no va a pasar. De hecho, es un problema que parece que va a tener también Martín Guzmán en la Argentina. Lo que pasa es que si hablamos de un 15% por encima del 35%, que es el tope del impuesto a las ganancias de los que más pagan hoy, sería casi confiscatorio. Bueno, es el debate que se va a abrir. Primero, el debate político, ¿no? De por qué la oposición no quiere financiar, digamos, a los sectores más desprotegidos en medio de una crisis inflacionaria con un impacto grande de los precios internacionales, de los commodities, ¿no? Esa va a ser un debate, un debate político, por qué la oposición se opone a eso y se pone de lado a las empresas. De hecho, la van a querer dejar a la oposición en offside en ese sentido. Después va a haber un debate, probablemente, entre los tributaristas para ver si un 50% de impuesto a las ganancias no termina de ser confiscatorio. Uno podría llegar a anticipar que sí, que va a haber incluso medidas cautelares y alguna medida judicial intentando frenar esto, si efectivamente primero pasa por el Congreso. Recordemos que ya hoy hubo algunos representantes de la oposición que dijeron que nunca van a aumentar, digamos, más la presión tributaria sobre las empresas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Francisco, te mandamos un enorme abrazo. Como siempre, sos nuestro faro, que ilumina cada decisión ahí en Economía. Y vos, Nacho, lo mismo. Estamos muy expectantes en la continuidad periodística a propósito de lo que va a suceder a las 6 de la tarde. Hora oficial, hora Alberto igual. Hora oficial, hora Alberto. Bueno, sí, confirmado, por lo pronto, Paulino. Por lo menos confirmado desde Presidencia de que va a estar el Presidente de la Nación en un anuncio importante. Guzmán tiene que tomar una... Muchos de los argentinos que están sufriendo las consecuencias económicas. Así, Guzmán, a los pocos minutos de este anuncio, durante la noche ya volará hacia Washington para lo importante que es la reunión con otros miembros también de Ministros de Economía de todo el planeta y, por supuesto, el Fondo Monetario Internacional. Paulino, déjame decir una cosita del Fondo Monetario Internacional. Se especula si el fondo dio o no la autorización. El fondo ya lo sabe. Si no, esto no se anuncia. Totalmente de acuerdo. El fondo es más. Me dijeron esto. Perdón, ya vamos a un urgente. La Oficina de Presupuestos del Congreso dio los datos del primer trimestre. Vos lo seguís muy cerca, Francisco. El déficit primario del Estado llegó a casi 400.000 millones de pesos. 392.842 millones de pesos. Déficit primario. El financiero, que incluye efectivamente el pago de intereses de la deuda, trepó hasta 659.000 millones de pesos. Subió 142% respecto al primer trimestre del año 2021. Y el déficit primario, es decir, la diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que el Estado gasta, sin pagos de intereses de deuda, se cuadruplicó, con lo cual, en este ritmo, no hay forma de que el Estado, si no tiene más ingresos vía nuevos impuestos, pueda financiar, salvo con un brutal ajuste, cuentas públicas ordenadas con el fondo. Acordate que el principal impuesto ya está funcionando, se llama la inflación, ¿no? Claro, que retroalimente ingresos también pobres. Gran abrazo, Francisco. Gran abrazo. Gran abrazo.